Chalino era una persona de arranque. Yo tuve la dicha de ver conocido a Chalino bien, de verme sentado a platicar con él, de todas las cosas que se decían mientras él estaba aquí con nosotros. Él contestaba bien firme, siempre bien directo. Chalino, como yo lo conocí, si haya recibido un papel de una amenaza, se hubiera bajado del escenario y hubiera buscado a ver dónde salió este papel y ahí se hubiera tramado, ahora sí que a balazos hacía la brava. Me imagino que él componía los corridos basado en ver a la persona y luego la persona le contaba la historia y Chalino así lo componía. Dos personas llegaron y uno de ellos me dice, hey, ese que estás tocando, ¿quién es? Le dije yo, ah, mira, este vato se llama Chalino Sánchez. Porque hay mucha gente, hay muchos tiktokteros, instagrameros y facebookeros que hablan lo que ellos se imaginan de la historia de Chalino y nomás lo hablan porque lo escuchan de otras personas. ¿Qué tal mi gente? Pues ahora aquí nos toca estar tomándonos un cafecito y contando pues anécdotas, historias de pues muchas cosas que me tocó vivir en la vida y que he conocido poco a poco. En esta ocasión vamos a aclarar varias historias, varias cosas que han pasado con el gran y el rey del corrido que así se le quedó porque así ha sido desde que pegó don Chalino Sánchez. Chalino fue una persona, puedo decir, fue el artista que empezó a sacar la onda de los corridos donde hablaba de personajes, hablaba de historias verídicas y hablaba de armas, nombres de armas, calibres de armas. Me imagino que él componía los corridos basado en ver a la persona y luego la persona le contaba pues la historia y Chalino así lo componía. La razón que estamos haciendo estos videos es porque hay mucha gente, hay muchos tiktokteros, muchos instagrameros y facebookeros que hablan lo que ellos se imaginan de la historia de Chalino y nomás lo hablan porque lo escuchan de otras personas. Yo tuve la dicha de ver conocido a Chalino bien, también de verme sentado a platicar con él de todas las cosas que se decían mientras él estaba aquí con nosotros y yo sí tener el valor de preguntarle, o sea, ¿qué onda con este rollo? ¿por qué dicen esto de ti? Él contestaba bien firme, siempre bien directo. Chalino era una persona de arranque, no era así como dicen que recibió una amenaza mientras él cantaba dicen que recibió una amenaza y pues que nomás se quedó, ¿no? Chalino, como yo lo conocí, si haya recibido un papel de una amenaza, si hubiera bajado del escenario, hubiera buscado a ver dónde salió este papel y ahí se hubiera tramado ahora sí que a balazos hacía la brava. Pero vamos a empezar todos estos videos, esta serie de videos de cómo conocí a Chalino. Yo recuerdo por allá en 1988, no estoy seguro si era septiembre, octubre del 88, mi papá, nosotros vendíamos en el Swap Meet de Paramount. Yo me acuerdo, yo estaba en el espacio ahí, la F-23, para toda la gente que quiera verificar, ahí la F-23 está cerca del Snack Bar. Y ahí teníamos un puesto nosotros de cassettes. Y yo me acuerdo, en aquel entonces, yo era el único que tocaba a Chalino Sánchez mientras la gente pasaba en el puesto. Vamos a decir, una discoteca, y tú escoges qué música vas a tocar. Yo me acuerdo, yo era el único que tocaba a Chalino. En aquel entonces tocaba los discos, los cassettes de Chalino, que era el de A Todo Sinaloa, era el más reciente que había sacado. Había un disco que se llamaba El Bandido Generoso, había uno del que se llamaba Las Dos Cruces Negras. Había uno que se llamaba Puro Éxito de Chalino Sánchez. Y todos estos eran bajo el sello que pertenecía a Chalino Sánchez, que era RR Records. Entonces, yo recuerdo, estaba ese día en el puesto y estaba tocando a Chalino, y llegó una persona, dos personas llegaron, y uno de ellos me dice, hey, ese que estás tocando, ¿quién es? Le dije yo, ah, mira, este vato se llama Chalino Sánchez, y le enseñó un cassette, y luego ya saqué todos los otros, eran como seis cassettes, y los puse. Estos cassettes son de Chalino Sánchez, está bien perro el vato, o sea, el vato canta bien a toda madre. Los pinches corridos, tú sabes, están bien perros. Y mucha gente no le gustaba como cantaba Chalino, especialmente las mujeres. Las mujeres odiaban como cantaba Chalino. Ahí en el puesto se peleaban las viejas con los viejos. Ah, vas a comprar tus chingaderas, vas a comprar todo ese cochinero, ni sabe cantar, viejo gangoso. Pero ya nomás miraban la portada a las mujeres, ah, no, sí canta bonito. O sea, estaba bien parecido Chalino. Todas las mujeres, ah, no, sí canta bonito. Todas las mujeres le enseñó los cassettes. Le digo yo, ese se llama Chalino Sánchez, trae puros corridos perros, bien perros, y también a toda madre. Y ya, se llevaban tres cassettes, cuatro cassettes. Entonces uno me dice, uno de ellos me dice, ¿y a cuál es el más nuevo? No, pues el más nuevo es este, el de a todos en Alóa. Ah, órale, chingón. ¿Y el que más te gusta a ti? No, a mí me gusta mucho el del bandido generoso. Bandido generoso, el corrido legario. Todos esos corridos también perros, don Palacio. Llévate este, este sí llévatelo. Y luego el otro, el de las dos cruces negras, está perro el pito. O sea, los, yo recomendando, pues, para vender. Y luego de un de repente me dice, es que ese que estás promoviendo, el que estás vendiendo, soy yo. Entonces ya lo volteé. Ah, digo, ¿tú eres Chalino? Sí, yo soy Chalino. Ah, mucho gusto. Y le chingón, pues mucho gusto, y el otro. Dice, qué bueno que promuevas mi música, toda madre. O sea, yo te estaba calando para ver si, si me hacías el, la barba o si eras sincero. Así, no, le dije, yo vendo tu material machín. Le dije yo. Dice, ¿y de dónde lo compraste? Le dije yo, es que nosotros vamos a la distribuidora, de ahí de Huntington Park, con el viejo cubano. Todo el mundo lo conocía así, el viejo cubano. Era don Prajín, don Antonio Prajín, que era Prajín Records. Y ahí todos íbamos a destruirnos. Entonces, Prajín era el único que tenía los casés de Chalino, no había nadie más. Ah, pues empezamos a meternos ahí. Oye, ¿y cuántos casés tienes? No, pues nomás estos y este y el otro. Y después le dije yo, pues mira, le dije yo, la neta, le dije yo, mi papá es Pedro Rivera. No chingues, loco. Sí, yo llevo años buscando a ese viejo. Le dije, no, pues aquí está. Le dije, vamos, aquí está en el otro puesto. A ver, y ahí vamos. Y lo llevé con mi papá. Le digo, oiga, papá, le dije, este vato es Chalino. Le dije, dice que lo anda buscando para que lo grabe usted. Mi papá, ya en aquel entonces, ya empezaba a grabar. Ya empezaba a grabar los artistas. Y de ahí se conocieron. No, pues Pedro Rivera, Chalino, mucho gusto, y este el otro, y este el otro. Y Chalino traía, creo, dos vatos con él. Creo, no sé si andaba su hermano Lázaro con él o no, pero parece que andaba Lázaro con él y otro amigo de él. No, pues que yo soy Chalino, y mire, yo compongo y este el otro. Y mi papá, sí, dice mi hijo, cómo chinga con tu música, cabrón, todo el pinche día está toquito que el material y la chinga. Y luego dice Chalino, pues es que vende, vende. A ver, no toca los tuyos porque tú no vendes. Entonces, ahí empezó la relación a toda madre, ¿no? Y así es como Chalino llegó a la familia de nosotros. Nosotros convivimos mucho tiempo con Chalino. ¿Pero a ti ya te gustaba mucho la música ranchera? A mí, a mí, a mí siempre, a mí siempre, mi jefe siempre me inculcó la música ranchera, que era Don Vicente Fernández, Javier Solís, David Saisar, este, chelo, puras canciones rancheras. Yo aprendí la música norteña con todos los morros del barrio de ahí de Long Beach, con todos los cholos que tocaban, Cornelio Reina, este Ramón Ayala, Tigres del Norte. Y yo, y yo, desde muy pequeño, yo vendí material, yo vendí cassettes en las calles, ahí en todo Long Beach. Los Donneños, las Hermanas Huerta, las Gilguerillas, Duato América, Rafael Buendía, puta, de todo vendí yo. Entonces, ¿Qué edad tenías tú cuando, cuando vendías esos? Yo empecé a vender cassettes en el barrio a los, a los nueve años de edad, diez años de edad. Yo andaba en una bicicleta con una cajita y así andaba. Y, y todos los días, todos los días iba y vendía. Este, entonces yo ya tenía esa onda de la música, yo ya la traía, yo ya, yo ya sabía que me gustaba la música. Entonces, en el 87, mi papá pone su disquera. En el 88 conocimos a Chalino. Y, y la neta, pues, eh, así empezó la relación de Chalino Sánchez con la familia Rivera. Eh, la neta, la neta, al principio, mi mamá, mi mamá no le gustaba como cantaba Chalino. Mi mamá decía, ay Dios, ¿por qué? Y luego los finales, ¿qué hace? Que soltaba la voz en los primeros discos. Entonces, eh, pero a mí me encantaba la música. Yo puedo decir, orgullosamente, y la gente que fue a la prepa conmigo lo puede verificar ahí en los comentarios, yo fui a la Long Beach Poly, y mi estéreo, yo traía un camaro viejo, pero con un sonidazo bien perro. Yo era el único que llegaba a la escuela en la mañana, y al salir de la clase, era el único que retumbaba la música de Chalino Sánchez en 1989. Y todos los afroamericanos y todos los americanos y todos los americanos y todos los chinos se reían de mí, porque decían que era música de circo. Y los paisanos, que estaban de mi edad, en aquel entonces, les daba vergüenza y se daban la vuelta. Decían, ¿cómo anda este cabrón tocando esta música? Mis mismos amigos decían, bro, ¿por qué tocas esa música, cabrón? Pon otra cosa. Pon una N.W.A., Easy E. No, ni madres. Quiero tocar puro Chalino, chingueso, madre, así, pum, pum. Ni una de las morras quería Raite, porque iba tocando a Chalino yo en la escuela. Y ahorita es una moda. No, cuando se, cuando estaban en 94, 95, ¿tú ya qué hacías? Que era cuando andaban en Huntington Park con la música de Chalino a todo volumen. Bueno, yo ya en el 94, yo ya andaba cantando. Yo ya llevaba dos grabaciones. Este, yo llevaba dos grabaciones, pero yo empecé a cantar ya de serio, en serio, ya después de lo de Chalino. Inclusive, puedo decir que mi primer éxito local era el corrido que mi papá le compuso a Chalino, que se llama El Gallo de los Sánchez. Este, y lo filmé en unas vías del tren, allá en Long Beach, California, detrás de las vías del tren. La gente que vive ahí, vas a ver, allá donde, donde se decía la pinta, uno de la escuela. Ahí en esas vías del tren, ahí donde estaban los caballos, ahí es donde filmé mi primer video. Pero, la neta, la neta, tenemos muchas cosas que contarle a Chalino. Hay muchas cosas que hay que aclarar, para que la gente realmente sepa la historia real. No porque lo escuchaste de un fulano, lo escuchaste de otro, de otro y de otro, sean verdad. O sea, repito, vuelvo a hacer estos videos, y los estoy haciendo esta serie de videos, para que ustedes sepan, lo que realmente fue la vida de Chalino. 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 Chalino.